Encuentra esta y muchas figuras más en BigBadToyStore.com Avelir Review Hola que tal amigos, Avelir aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Jetfire Clase líder de Transformers Studios Series Y wow, déjenme decirles que esta figura está bastante bien Y si a ustedes les gusta pueden obtenerla en BigBadToyStore.com en el link en la parte de abajo de la pantalla Vayan y compren, compren mis queridos amigos porque tienen envíos a todo el mundo Pagos con tarjeta de crédito, pagos con Paypal, así que no se preocupen ustedes por esas cosas Ahora aquí vemos que Jetfire es la actualización del personaje gruñón ese que salía en Revenge of the Fallen Que pues lamentablemente no hizo como mucho, solamente sirvió como para que Optimus se lo pusiera de traje Pero vean ustedes nomás mis queridos amigos, es una versión muy muy bien hecha del antiguo Transformer Vean ustedes, la verdad es que está muy muy padre, me agrada mucho el detalle Ahora lo único que no me gusta es la postura El bastón que trae, está muy cortito, es este que representa su tren de aterrizaje Si ustedes lo quieren usar como efectivamente un bastón Tienen que bajar a Jetfire mucho Y prácticamente pues acercarlo al piso Además de que sus manos no tienen esta articulación de puño Yo sé que suena un poco tonto pero me gustaría que tomara el bastón de una forma un poco más natural Y la verdad es que el detalle de esta figura es impresionante Está muy muy bien hecho Vean ustedes la forma tan pues compacta en la que tiene su En la que está hecha su cuerpo Aquí tuve que dislocar prácticamente un poco el brazo Para que pudiera alcanzar el piso con su bastón Pero ahí está, muy 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 bien Vean ustedes que el detalle, la cara les quedó pues un poquito extraña Por la forma en la que está moldeado Vean, no más Parece como que si estuviera borracho o algo Pero pues me hubiera gustado los ojos un poco más rojitos Más abiertos Pero vean ustedes Los cables aquí azules y rojos Que están solamente pintados y moldeados No están ahí Pero mucho más limpio que la versión anterior Aquí tiene el hacha Con la que hace que Mixmaster quepa más en los compartimentos de los aviones Si nosotros rotamos acá Y le damos Lo ponemos en su mano Ahí está Con lo que puede Con lo que puede partir madres Al estilo antiguo Pero vean ustedes Vean ustedes Hasta parece que los va a regañar Hasta parece que les va a decir Que se quiten de su césped Que no estén jugando en su césped Vean ustedes que bonito Y bueno Esta es la versión de Jetfire Y esta es la versión anterior Que teníamos De Revenge of the Fallen Dios mío no sé ni por dónde Nomás falta que se arroje un pedo Y salga un paracaídas Es lo único que falta Ok Ahí está Muy bien Vientos Pues ahí Tenemos la La comparativa Definitivamente Es mucho más fiel Digo no es perfecto todavía Pero es mucho más fiel A lo que vemos En pantalla El de la derecha El nuevo estudio series Y pues La verdad es que Este es mucho más limpio No es un masacote De piezas como este Por ende Este Este tiene mucho más masa Tiene Las turbinas del Jet Colgándole Tiene que sacrificar mucho Para combinarse con Prime Con el de Revenge of the Fallen Etc Etc Este simplemente Pues Tiene una Mucho mucho mejor ingeniería En Tanto en su transformación Como en la combinación Con Optimus Que Ya veremos Cuando llegue La segunda versión De Optimus Que aún no me ha llegado Pero ya lo veremos Cuando Cuando llegue Y para un pequeño comparativo De tamaño Y si ustedes estaban preguntando Si es compatible Con El pequeño Scorponok Que sale Con Blackout Pues si Aquí está disponible Para que lo pueda aplastar Lamentablemente No puede Hacer un puño Para hacerlo Ahí Este Basura Pero bueno Vamos a transformarlo A su modo de avión Que les parece Es un SR-71 Blackbird Que les parece Vamos a transformarlo Y vamos a Pues Por lo pronto A disfrutar De esta figura Que He de decir Que tiene un detalle Exquisito Un Muy muy buen nivel De jugabilidad Y pues Me agrada Bastante Me agrada Mucho Como resolvieron Al Al muy antiguo Transformer Ahora Ok Pues para transformarlo Simplemente Aguantenme Es un poquito Loca La transformación Uno pensaría Que no se Puede combinar Por eso mismo Pero si se puede Combinar con Optimus Cuando salga Lo primero que vamos a hacer Es que vamos a levantar Estas Estos ensamblajes Y vamos a Poner las Alas Como van Ahí Ahora es Importante Empezar con las Piernas Porque pues Eso nos va a dar Oportunidad Para todo el resto Del cuerpo Vamos a quitar Estos Que están en unos Conectores Acá Eso nos va a ayudar A la combinación Con Optimus Prime Ok Vamos a Quitarlos Hacia acá En general Está muy macizo Muy bien hecho Y me agrada Bastante Vamos a Tomar Las partes De los dedos Solo La parte Que da Hacia afuera De los pies Es lo que se Extiende Lo que se Contrae Ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a Rotar Esta parte Hacia acá Y vamos a Juntarla De forma que Estos postes Puedan Quita la mano Jetfire Estos postes Puedan Entrar Acá Ahí está Muy bien Y lo que vamos a Hacer ahora Es que vamos a Rotar Esta parte Hacia acá Y vamos a Rotar La turbina De forma Que Todo esto Quede viendo Hacia adelante Que No se salga Nada Muy bien Que esto Quede viendo Hacia acá Sí Hacia acá Que quede viendo Hacia acá Levantamos Toda esta parte Unimos Esto Y aquí En la parte De adentro De la Pierna Turbina Tiene un Post Un orificio Que vamos a Conectar con un Poste Acá Ok Y ahora Lo que vamos a Hacer es que Simplemente vamos a Unir toda esta Parte La vamos a Bajar En la Doble bisagra En la que Se encuentra Ok Y lo vamos A Colocar Que Pueda Unirse De esta Forma Si no queda Ahorita No se preocupen Lo vamos a Ir Vamos a tener Oportunidad De irlo Acomodando Ahora Simplemente Vamos a Abrir Toda esta Parte Y vamos A repetir El proceso En la Parte De Este Lado Que les Parece Vamos a Rotar Hacia Acá Que se Conecte Aquí Vamos A Flexionar Esta Parte Vamos A Levantar Esta Parte Hacia Acá Rotarla Hacia Adentro Bajar Todo Esto Conectar Con El Pie Y Bajamos Esta Parte De Esta Forma Y Ahí Tenemos La Parte De Abajo De Jet Fire Un Poco Transformada Pero Ahorita Vamos A ver Que Onda Con Eso Vamos A La Parte De Acá De En Medio Esto Me Encantó Como Lo Resolvieron Está Muy Bien Hecho Vamos A Quitar Todo Esto Hacia Enfrente Vamos A Está En Una Bisagra Vamos A Quitar Todo Esto Hacia Enfrente Y Vamos A Estirar Todo Este Ensamblaje Ok Ahora Vamos A Hacer Estos Hacia Los Lados Que No Nos Estorben Vamos A Hacer La Cabeza De Jet Fire Un Poco Hacia Arriba Vamos A Tomar Los Brazos Y Vamos A Separarlos Y Aquí En La Parte De Adentro Aquí Tiene Unos Postes En Los Que Los Brazos Van A Ensamblar Ahí Está Se Oye Cuando Hacen El Click Vamos A Rotar Los Brazos De Forma Que Este Pequeño Poste Que Se Ve Acá Quede Viendo Hacia Enfrente Rotamos La Muñeca Y La Conectamos De Esta Forma Muy Bien Vamos A Hacer Lo Del Otro Lado Rotamos La Mano Que Mese La Cuna Lo Conectamos Hacia Acá Ok Y Ahora Toda Esta Parte De Atrás Que Sacamos La Vamos A Abrir Hacia Acá Y Vamos A Sacar La Nariz Del Jet Y Esta Parte Tiene Un Pequeño Poste Que Va A Conectar En La Parte De Atrás De La Cabeza De Jet Fire Vamos A Quitar Estos Hacia Los Lados Para Que No Nos Estorben Ok Ahí Está Ya Nomás Estos Pequeños Alas Que Están Acá Las Vamos A Unir Colapsar En Los Postes Ahí Está Muy Bien Muy 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 Bien Ahora Esta Parte De Atrás Lo Que Vamos A Hacer Es Que Todo Esto Lo Vamos A Levantar Y Lo Está En Una Bisagra Lo Vamos A Unir De Esta Parte De La Parte De Abajo Ok Y Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es Que Vamos A Unir Toda Esta Parte Como Se Ve Aquí Y Tiene Unos Postes En La Parte De Atrás Que Deberían Conectar Pero Que Por Alguna Razón No Lo Hacen Ahí Está Ahí Están Adentro Ahí Conectaron Como Está Oscuro Pues Tienen Tienen Literal Que Medirlo Ahí Está Muy Bien Ahí Está Ya Conectado Perfecto Y Ahora De Esta Forma Ustedes Van A Poder Conectar Esta Parte Hacia Acá Y Esta Parte Que Se Ve Acá Van A Poder Conectar Así Este Algún Lado Se pone Rejego De repente Entonces Es Bueno Como Darle Unas Pataditas Ok Muy Bien Ya Mero Llegamos Entonces Ahora Lo que Vamos A Hacer Es Que Vamos A Separar Completamente La Ingle Au Esto Va A Doler Y La Separamos Si Yo Se Jetfire Yo Se Entonces Hacemos Estos Ensamblajes Hacia Los Lados De Esta Forma Y Ya Lo que Vamos A Hacer Es Que En Estos Pequeños Estos Huecos Que Se Ven Aquí De Los Lados Vamos A Meter Todo El Ensamblaje De El Brazo Ok Bueno De Van A Ensamblar Ajá Y Que Ya Nomás Es Cuestión De Que Estiremos Nosotros Estas Turbinas Y Las Pongamos Bien Porque Se Han Vuelto El Martirio De Mi Existencia Ok Ahí Están Y Ya Las Conectamos Por Abajo Desconectamos Por Acá Conectamos Por Abajo Conectamos Todo Esto Y Estos Se Salieron Por Alguna Razón No Se Por Qué Pero Ustedes Vuelvan A Cascar Muy Bien Todo Lo Que Se Salga Vuelvan A A Comodar Ok Conecten Todo Y Vamos A La Parte De Abajo Y Estos Pequeños Pues Como Parte De Tirantes Los Vamos A Colocar Acá En Los Pequeños Postes Diseñados Específicamente Para ello De Esta Forma No te Vayas No te Vayas Ahí va El de Los Tamales Oaxaqueños Un Excelente Excelente Timing Para Pasar Porque Tengo Hambre Este Ya Ya Saben Ya Saben Las Desventajas De Hacer Las Reviews En La Noche Este Igual Lo Conectamos Acá Ok Ponemos El Hacha Aquí Tiene Unos Postes En La Parte De Abajo Que Van A Conectar Ahí Muy Bien Todo Lo Que Se Haya Salido Lo Volvemos A Poner En Su Lugar Estas Malditas Turbinas Les Digo Son El La Completa Aniquilación De Mi Existencia Vamos A Tomar El Bastón Lo Vamos A Rotar Aquí Tiene Un Orificio Lo Vamos A Rotar Hacia Acá Vamos A Sacarlo De Esta Forma Y En La Parte De Acá Tiene Un Pequeño Pues Orificio Que Vamos A Poner En La Parte De Abajo De La Cabeza De Jet Fire Ok Hacemos Este Para Enfrente De Forma Que No No Estorbe Abrimos Un Poco La 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 Cara De Jet Fire Bajamos Bajamos Tren De Aterrizaje Y Ahí Está Jet Fire En Su Modo De SR 71 Vamos A Hacer Los Bigotazos De Jet Fire Un Poquito Hacia Atrás Y Ahí Está Jet Fire En Su Modo De SR 71 La La Verdad Es Que Pues Si Es Sigue Siendo Un Un Robot Abajo De Un Jet Eso Si No Se Puede Negar Pero Vean Ustedes Mucho Más Limpio Que La Versión De Revenge Of The Fallen Con Todo De Que Tiene Ahí Sus Accesorios Y Todo Mucho Más Limpio Mucho Mejor Distribuido El Espacio Las Partes De Atrás Están Bastante Limpias Por Lo Que He Visto Tiene Una Combinación Bastante Interesante Con Optimus Prime Tiene Las Mismas Marcas No Tiene Logos De Septicons Ni Autobots Y Tampoco Tiene La Cosa De Jetteford Que Tiene El Otro Pero Eso Simplemente Es Lo Compensa Con La Calidad Tiene Mucha Mejor Calidad Que Otras Figuras Tan Solo En La Misma Línea De Estudio Series Es Realmente Impresionante Como Pudieron Meter La Ingeniería En Este Cuate Me Agrade Mucho También La Forma En La Que Se Combina Con Optimus Cuando Llegue Optimus Ya Lo Veremos Pero Por Lo Pronto Aquí Tenemos A Voyager Un Poco Más Moderno Vean Ustedes Es Un Modo Alterno Pues Un Poco Delgado Se Las Arregla Para Comprimirse Pero Wow La Verdad Es Que Está Muy Muy Bien De Los Dos Líderes De Transformers Studio Series Que Componen La Segunda Wave Creo Que Jet Fire Es Sin Duda El Mejor Por La Forma En La Que Utiliza Sus Partes La Forma En La Que Se Integra Con Otra Figura Que Es El Optimus Que La Vale Vale Más La Pena De Estos Dos Es Jet Fire Completamente Recomendado Este Sin Ninguna Sin Ninguna Duda Se Los Puedo Recomendar Amigos Amigas Soy Obelirto Martínez Este Es Jet Fire Y Este Es Megatron De Transformers Studio Series Clase Líder Y Nos Despedimos Phase X Ol 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 Olث繭